El Teatro del Centro Cultural Carmen Alborch ha sido el escenario donde la compañía Liamoc ha presentado al público de Mislata su nueva obra Hamlet. Se trata, como bien explica Roberto Goyos, director, dramaturgo y actor de la creación, de una adaptación libre de Hamlet, la popular obra de Shakespeare. Es una adaptación hecha a nuestra manera, atraída al siglo XXI, con muy poco del clásico de William Shakespeare y lo peculiar es que cada vez en nuestras creaciones, en nuestras adaptaciones de clásicos, cada vez el clásico se ve menos, es una reminiscencia, nosotros nos quedamos con la esencia de uno de los personajes y contamos la historia que nosotros queremos contar. Se trata de una obra dura donde solo queda la esencia de la original, ya que la compañía la personaliza. La sinopsis sería la siguiente, el protagonista es Ángel, este no ha tenido mucha suerte en la vida, pero eso no tiene por qué impedirle de llegar a donde quiera. Hay que sacrificar mucho para tener éxito, una vez lo entiendes no es tan difícil, solo puedes confiar en ti mismo. La cultura de internet, la urbana y la japonesa se combinan para demonizar la historia con elementos como el trap y el aikido. Venimos de hacer una historia un poco más vitalista, también con estos lenguajes, adaptando pues, teniendo referencias de mi generación, ¿sabes? Y sí que es verdad que esta historia es un poco más oscura, tiene mucha más rabia, mucho corazón desgarradora y hemos querido arriesgar en ese sentido, en no quedarnos con lo que nos ha funcionado en el anterior espectáculo y darlo todo en otra manera de contar, de una manera arriesgada que puede dejarte descolocado, pero es que como siempre cuando sale la obra como nosotros la hemos creado, la gente sale y lo agradece y pues eso es lo importante, en verdad. La joven compañía que nació en el 2019 ya da todo el clásico de Lazarillo y ahora está trabajando con Don Juan, pero aspiran a realizar otra clase de montajes. Nacimos en 2019, hicimos una adaptación del Lazarillo de Tormes, hemos hecho ahora la adaptación de Hamlet y cerrando un poco la trilogía de adaptación de clásicos, porque la verdad es que yo no sé si seguiremos adaptando clásicos, no sé qué nos apetecerá, pero cerrando esta trilogía estoy ahora en la creación de un Don Juan que se llamará Don Roberto, ya estamos ahí creándola y veremos, quiero cerrar esta etapa para ver qué me dé para mi futuro creativo, qué me apetece después de cerrarla. El auditorio de Carmen Alborch ha aplaudido la creación y el público ha quedado muy satisfecho de esta dura y conmovedora adaptación de la obra de Shakespeare. ¿No recuerdas cuando me pegaba porque no hacía las cosas como tú querías?